Este día se encuentra con nosotros Mateo Gómez, quien es el coordinador de Relaciones Públicas de Juárez Lama. ¿Por qué es importante contar con un servicio funerario? Es muy importante, Cindy, porque vivimos en una sociedad individualista. El otro día una persona me decía, yo ya le dije a mi familia que cuando yo fallezca, que solo me entierren y que se olviden de todo y que sigan con la vida. Ojalá fuera tan sencillo, Cindy, pero no lo es. Porque la persona que se ha ido deja un vacío tremendo en nuestro corazón. Y el servicio funeral nos ayuda a recolectar todas esas memorias, a reunir todos esos recuerdos y celebrar la vida de alguien que significó mucho para nosotros. ¿Y también cuáles son los beneficios de tener ese servicio? Los beneficios para la familia son, primero, que pueden hacer un servicio personalizado, de acuerdo a los deseos de su ser querido. Es algo que se hace para honrar la vida, la memoria de esa persona. Pero segundo, increíblemente se ha comprobado, Cindy, que el servicio funeral nos ayuda a enfrentarnos con la realidad de la muerte. Una de las primeras reacciones después de perder un ser querido es la negación. No queremos aceptar esa triste realidad, pero el servicio funeral nos enfrenta con esa realidad y nos ubica en cierto momento de una manera tan real, tan vívida, que no podemos negar lo que está sucediendo con nosotros. Muchísimas gracias, Mateo, por toda esta información. Y ya lo saben, amigos, esta información ha sido muy importante para todos ustedes. Y si tienen cualquier pregunta, pueden llamar al número que está en pantalla, que es el área 760-321-6151. En Forest Lawn, nuestra misión es rendir un homenaje digno de la vida de sus seres queridos. Estamos para ayudar en esos momentos difíciles de la vida, ya sea que usted elija un entierro tradicional, una cremación o el envío de los restos mortales a su país de origen. En Forest Lawn, nos encargamos de que el servicio funerario sea hecho de acuerdo a los deseos de su familia y de acuerdo a sus tradiciones culturales y religiosas. Estamos para servirle en nuestras localidades de Cathedral City, Indio y Coachella.